Como que tiene mucho que ver con un trabajo emocional, ¿no? Sí. Emocional, mental. Sí. Sí. En general, ¿no? Creo que ser artista es mucho... Introspección. Introspección, mucho conocerse a sí mismo. Y, por ejemplo, una frase que me gustó mucho a mí que escuché alguna vez a alguien decir fue que... Para realmente ser un artista bien hecho y derecho, no es que tengas técnicas o trabajos o lo que quieras, sino que puedas entregar una parte de ti y de lo que eres en tu arte. Y ese es el arte que realmente conecta con las personas. Exactamente. Porque ya es algo que sí se siente, porque tú lo estás sintiendo desde el momento en el que lo estás haciendo. Y hay veces que muchas veces queremos nada más, ah, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, y te olvidas de sentir realmente lo que estás haciendo, ¿no? El objetivo que es compartir. Ajá, es muy importante para un artista. Qué chidísimo, o sea, se me hace muy interesante porque, igual para mí, un buen artista es una persona que tiene algo que decir. Claro. Pero me llama mucho la atención que ustedes lo vean desde ese punto y que se nota que tienen algo que decir siendo instrumentales. Eso me parece maravilloso. Yo quiero decirte por eso. Yo voy a decirte por eso. Gracias.